Deporte para cuadripléjicos y no muevo las manos. Yo le dije, no voy a poder. Pensé que el deporte nunca más iba a poder hacerlo. Eso es lo emocionante del Juan Ravi. El momento es el choque. Este es nuestro partido, no el de mañana. Hoy tenemos que dar. Es contacto, sport. ¡Hit! ¡Hit! Si por ello fuese entrenaríamos cinco días a la semana. Todo lo que quieran es entrenar, aunque sea en la calle, en la pista, en un parque, bajo la lluvia. Todo lo que quieran es entrenar y los entiendo. ¡Hit! 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 Gracias por ver el video.